... Hay días que empiezan con trabajo en la oficina y terminan con una cena más formal. Entre medio no tenemos tiempo de cambiarnos y necesitamos soluciones express... ...para pasar de un look de día a uno de noche. Hoy os voy a dar algunas ideas de cómo hacerlo. Partimos de un vestido ligero y estampado. Tiene una buena caída y un estilo indefinido que nos va a permitir darle diferentes aires. Para el look de día convertimos el vestido en falda superponiendo un jersey. Al ser un jersey ajustado resalta el vuelo de la parte de abajo del vestido. Con ayuda del cinturón que trae el propio vestido acortamos su largura. Optamos por calzado plano y colorido. Ir de plano siempre es más propio de los looks de día. Para protegernos del frío elegimos una maxi bufanda y por encima nos ponemos un abrigo de día. Como bolso optamos por uno con correa y nos lo cruzamos estilo bandolera. Llevarlos de esta manera siempre le da un toque más informal y de día al conjunto. Por la noche no hay nada mejor como dejar el calzado plano y subirse a unos tacones. Elegimos una chaqueta negra especial. El negro es un color que automáticamente nos pone en tono serio o nocturno. Esta chaqueta es una bomber bordada con piedras acristaladas y en colores más de fiesta. Con ayuda de un broche le añadimos un pequeño detalle festivo en el cuello. Nos quitamos el cinturón y dejamos que el vestido recupere toda su caída. Los bolsos pequeños son más de noche que de día. Por eso elijo un clutch dorado que llevo en la mano para terminar el conjunto. Así hemos pasado de un look de oficina a uno de cena. Y lo mejor es que en el bolso de día al ser tan amplio nos cabe todo lo que necesitamos para la noche. Hay que ser prácticas.